9 y 28, vamos a hacer una apertura. Va a ser un poco rough porque está muy sobrecomprado. Va a quedar ahí. Observen los niveles de EMA 50, EMA 20. Todo está muy, 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 muy estrangulado ahí. Mucho tiempo en esta área. Los operadores han calculado el nivel de sobrecompra y sobreventa sobre esta área y se olvidaron de esta. Mi número es 35, 14. Ok, aquí veo EMA 50, las bandas. Aquí veo EMA 20, así que vamos a estar en este sideline acá. Ayer lo dijimos en la clase que teníamos que estar en 25, 55. No importa, hizo Open Gap Down. No importa lo que haya hecho. Así que vamos rápidamente a las pantallas. Aquí tenemos máximo 25, 75. Ayer estábamos calculando que era muy difícil 25, 79. Apagar notificaciones. 25, 81, 25. Todavía no estamos en apertura. No estamos en apertura. Está muy sobrecomprado. Habíamos dicho que todos los máximos de hoy había que usarlo para vender. Esto es lo que hay en velas de día. Velas de día 25, 96. Impresionante. Todavía ya estamos en la apertura. Ahí se quedó 26, 04. Voy a empezar a vender 26, 25, 25, 95. Voy a empezar a vender 25, 95. Todos los máximos rechazados. 26, 10. Impresionante apertura. Impresionante apertura. Ahí vendí. Ahí. Eso es la maravilla, la maravilla, señores. La maravilla, señores. Yo espero que esto se esté grabando. Esa es la maravilla, la maravilla, señores. 25, 95. Pum. Esa es la maravilla, la maravilla. Vender los máximos. Lo habíamos hablado ayer. Vender los máximos. Estamos en corto. 25, no 25. Ahí. Estamos. Ve que tengo que apagar esta alerta. No puedo atender a Mrs. Crazy. 25, 95. 25, 95. Vamos a observarla. Vamos a ponerle color negro. Es mi nivel máximo. 25, 68. 25, 68. Quiero, quiero, quiero. Estoy en un área que lo habíamos calculado. Esto es magnífico, señores. Miren el flash que hizo. Santo cielo. Esto es emocionante. Vamos. 72, 72, 72, 66. No puedo acertar 80. 80. No puedo acertarlo. No puedo acertar 80. Voy a cerrar 80. Mi corto. No puedo. No estoy cargado. No me han dado tiempo ni para hacer nada acá. Vela de salida. Vela de salida. Vela de salida. Un nivel de sobrecompra 25, 35, 25, 14. Expansión intermedia máxima. Pero miren el pensamiento. Hay que vender el máximo. Hay que vender todo eso. Todos los máximos. 25, 69, 25, 69. Tengo el piso negativo. Tengo el piso negativo. Esto va a ser rápido. 25, 35. Me conformo. Me conformo en 25, 35. Vamos. Ya me tomaron otra partida. Vamos. 65, 25, 65. Vamos. 25, 65. Vamos a bajar. 83, 83. 83. Tengo mi costo en 83. 46, 46. No voy a aceptar 65. No voy a aceptar 65. 65. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a bajar. Vamos bajando. Vamos bajando. Que aquí los flush son muy fuertes. Vamos, vamos, vamos. 51. Bajando 51. Bajando el cierre 51. 51. Ya tengo 10 centavos. 10 centavos contra ahí. 51. Mucho cuidado con 51. Vamos que ahí es donde puedo cerrar. Miren la diferencia. Miren la diferencia. 6 centavos. 9 y 33. Siempre pasa esto en los primeros 3, 4 minutos. El A y el B. Muy bien. Vieron. Ahí hay que vender los santos cielos. Que Dios me salve. Que me salve este cerebro. 43. Estoy observando 43. 51 es mi cierre. 51. 51. 51. 51 cerrado. Pon cerrado 51. Uy. Vamos. Cerrado 51. 51. Hay que vender. Hay que vender otra vez. Hay que vender. 51. 51. 51. Necesito. Uy. 51. Estamos en un sideline. Lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado. Un sideline. Estamos ahí. Entre 25. 51. Y 25. 80. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Vamos bien. Vamos. 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 Dame 47. 47. 47. 47. 47. Necesito 47. Vamos. Vamos. estoy bajando 43 vendiendo 43 vendiendo 43 vendiendo 43 vendiendo 43 no sé si estoy haciendo bien vendiendo 43 vendiendo 43 cerrando 43 cerrando 43 estamos por debajo de más 200 vamos 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 quiero que estés separada de más 200 vamos 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 una muy pequeña muy pequeña vamos 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 necesito 43 43 dame 43 y escalo vamos 43 43 47 muy alto muy alto para escalar es 43 no quiero muy no 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 voy a cerrar cerrar vamos cerrando el cuarto hoy cerrando vamos 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 43 quiero 43 rechaza 43 47 muy alto muy alto ya muy alto ya vaya ya estoy aquí un sideline se acabó esto ya ya saqué bastante plata con vamos 43 43 vamos ya eso ya se acabó ya 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 hasta aquí llegó la grabación señores tengo que dedicarme tengo que dedicarme a esto a esto a esto que está pasando ahí a esto a mi entrada le he mandado varios vídeos mi entrada 73 31 no pude estar en esto esto lo yo calcule 34 dólares esto es 100% ok ahora me voy a dedicarme a esto ok ahora me voy a dedicar a esto señores voy a 72 entrada 72 voy para 73 73 73 73 73 73 73 vamos 73 73 73 73 71 necesito apertura 73 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 Gracias por ver el video.